¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Señor, puedes ver, está escrito en la vida de nuestro papá Marta. Como tú has dicho, tú has destruido la piscina y tú le ponías a la piscina. Señor, puedes ver, está escrito en la piscina y tú le ponías a la piscina y tú le ponías a la piscina. Señor, qué quiere hacerte otro water como tú a la piscina y tú le ponías a la piscina de nuestro papá hermano Señor, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Aleluia. Gracias. Gracias. Y mismo hoy, debemos esperar el cielo. Aleluya, debemos esperar el cielo. Porque, ya vi los jóvenes que nos hicieron, ya vi los jóvenes que nos volvieron, como en el bien llamado los pocos de la fe, aunque se han dejado todo lo que tienen. Y se han dejado toda la fe. Y se han dejado el cielo. Ya se han dejado el cielo de mi madre. Nun, ya se han dejado el cielo de la fe. Y ya todo lo que nosotros lo han dejado, la más grande bendición, que Jesucristo sea el Señor y sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El apóstolos bienvenido, él habla de una experiencia vivante. Bienvenido, señor, como yo les dije, papá me perdó. El apóstolos bienvenido, bienvenido, un día cuando Jesús es muerto, el Jesús fue. Después de su resurrección, Él se dejó a sus discípulos. Y cuando ustedes hablaban con ellos, les bendecen, les bendecen, los niños. Papá me dijo, «Mes hijos, les bendecen, les bendecen, les bendecen, les bendecen. » Él iba a hablado. El amén. El amén. El amén. El amén. y que el pastor que le pereza tiene que ir a ti, a cada vez que osantéis, que osantéis ir a la casa, venís a ti. Porque hay un día en que oséis salir para no ir a entrar. Hay un día en que oséis ir a entrar, pero no has estado en el momento para no ir a entrar. Y hay que pasar de la vida, Aleluya! 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 Profitez de la vida de su vida! Eh bien, jēnēmu ʻresēnia, quelle est l'espérance qu'il commence? C'est que quand il n'est pas anent alélu, il est monté, il est monté, Jesucristo ¡Gracias! 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 La plus grande question, je ne sais pas combien de temps avez-vous vécu. Mais la plus grande question, c'est que Dieu vous posera «comment avez-vous vécu ? » ¡Aleluia! Dieu vous posera cette question en aujourd'hui. «comment avez-vous vécu ? » ¡Aleluia! ¡Gracias! 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 porque él es un gran hijo de la familia de Simba que puede decir que él es un gran hijo de la familia de San Francisco en Doro y a Sona en Doro esta historia ha dado de lenta de francés que los francés están en pasos que tengo que mi mamá antes se recueguen de eso después de la separación de mi papá y de mi mamá nos íbios a la época a toit la gran serré partí que soy el estado de mi mamá mi mamá mi mamá mi papá nos abandus 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 a esta época a moriget se merece le pamán mi mamá 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 la época de la vida vio y le bandier a pili no ver mamá amor mamá no 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 ni Ni. Ok, mis amigos. En realidad, en Madrid, a pedido la socialización de los jóvenes, en el éxito de Estados Unidos. Si no pensé que no había tenido que haber más difícil, les veces que se croyan, a la porte. El éxito de Estados Unidos, 3-10 años. y y y y y y y y y la empresa la 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 y es algo que habita con el mazame y ese mazame, el te va a vivir a un proceso de paz se te vea y eso te vea el perfeccion de mi y si, se me gustó el mazame asistente con mazame y hay el mazame que se te va a vivir Ayant vu cela, Malta, santo revelé Akutjasa, decida de meter todos los marchandeses en Zahid. Dice, ¿dónde vas a ir aquí? Si, ¿dónde vas a ir a Zahid? En un nuevo año mismo, donde entra el amor. En un punto de vista, ¿dónde vas a ir a Zahid? Para que los frutos africanos caben con un chai, por ello están en Zahid. La parité d'Isaïa en deux jours, la parité d'Isaïa est moquée en flèche. Le commissaire sous-régional ayant appris la nouvelle et descendu à nos autres, d'accord, materie a exprimé les situations, il m'a égagé, il dit, si nous avions 8 personnes comme toi. Voyons-y, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mon nom, c'est fini. Voilà, le témoignage nous a proposé de voir à deux personnes comme témoignés. Ceux qui ont travaillé avec mon nom, c'est bon. Ceux qui viennent, c'est que vous venez de l'enregistrer pour les décoller chaque fois. Et nous voulons enregistrer et, encore plus, nous voulons commencer pour les décoller chaque fois. Bonjour. Je vais vous demander, le témoignage que je vous disais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon à tous. On allait attendre ensemble à Cristal et à la rétributie ici. Entonces, la chasse se hacía en la bautilidad. Quien se hacía en la montaña? En la montaña, la primera situación, la taca, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Pero no se hacía seriamente. En la montaña, la chasse se había dejado en la casa. Los niños que nos hancía bienvenen a la vida de la ciudad. Y, si pensé, nos hancía bienvenen a la casa. Entonces, los hijos, los amigos de Cristo, los procesos, los procesos, los procesos, los procesos que nos hicieron, los procesos, los procesos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Rien, les aïeuses d'or et les restes de se victimez en ce sens vous reconnaissant que du pays vous est lié des vos potes darmos lancer. Así, Señor, que nos puestes, Toi que nos has traído ces dons y la vida de M. Martín, que nos imágenes, Señor, el abuelo nos amores y le rey de la tierra, Señor. Que toda la gloria de la gloria de la gloria y 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 la gloria Amén. 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 Et nous signalons pour nous qu'il ne va pas aller s'ouvrir pour rester ici, et après s'ouvrir pour nous retrouver ici pour le nom de consolation. Merci à tous. 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 ¡Gracias! 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 Esto es el primer marcado por la Sinecea. Gracias por ver el video. Ahora vamos a seguir. ¡Si, no puedo!